¡Muy buenas a todos! Aquí Alibaba V8Games en un nuevo video de... ¡Yu-Gi-Oh! Hextag Force Evolution Y bueno chicos, en el capítulo de hoy ya vamos a iniciar por fin la parte 3 Eh... no hice cambios en mi deck por el simple hecho de que... A ver, lo digo porque hay mucha gente que me dice Alibaba, cámbiate el deck, que sea para una sola persona Y unos me dicen que... mmm... lo edite, o sea, que lo deje como lo tenía, o sea... Para poder hacer buena sinergia con Alexis Es que me han dicho que la parte 3 tengo a elegir entre ir solo o ir con Alexis Yo en lo personal prefiero ir con Alexis y es el caso de que me den a elegir Por el simple hecho de que, no sé, siento que es más divertido creo yo, porque no todo depende de mí Sí, yo creo que eso es lo mejor Además de que a ustedes a veces les gusta verme raguear porque Alexis la jode, así que yo creo que va a ser lo mejor Pero bueno, a ver qué tal nos va No me acuerdo para nada de la parte 3, así que... pues eso, a ver qué tal nos va Mmm... A ver, 3 de agosto Jueves, están todos literalmente aquí Bueno, falta Chaz y Bastion Pero de ahí afuera creo que están todos Creo que sí, a ver qué nos dicen Bien, habéis venido todos Hoy me sale la voz como más joven Perdonen chicos, pero hoy no le puedo hacer la voz Que se merece el rector No sé por qué hoy no puedo editar tanto mi voz ¿Coneceis la historia de las 3 cartas legendarias? Se las conoce como las 3 bestias sagradas Las cartas de bestias sagradas están ocultas en esta isla Eh... supongo que es... Ra... Obelisco al atormentador Y... ¿Cómo se llamaba el rojo? No me acuerdo cómo se llamaba, eh Pero era Ra, que era un dragón amarillo y obelisco al atormentador Pero no me acuerdo de... Del rojo Han sido selladas tras las 7 puertas espirituales La leyenda dice que si las cartas vuelven a ver la luz Los edificios se derrumbarán Las luz... La luz se desvanecerá Las almas sucumbirán El mundo dejará de existir Por eso fueron enterradas muy hondo Bajo tierra Con sus poderes fuera de nuestro alcance Wow ¿Qué onda con ese wow tan raro? O sea, me salió el gallito ahí Pero bueno No había oído hablar de esas cartas Lol, se parece la voz de... De rector con la de... Sein, ¿no? Ni yo ¿Dónde están? Vamos a sacarlas para probar ¿En serio, Jaden? ¿Es que no habéis escuchado? Sí, lo mismo es lo que me quedé pensando Mirad 7 duelistas malvados van a entrar en las cartas Se hacen llamar jinetes de la sombra Para conseguir las cartas Uno debe abrir las 7 puertas Hay una llave para cada uno de ellas Por tanto, cada uno de vosotros custodiará una llave Solo podéis perder una llave en un duelo Por eso os he escogido a vosotros Tenéis los mejores registros en el torneo Tag Force Cualquiera puede acceder al torneo Así que eso O sea, eligió a los mejores del torneo Tag Force Pero no hasta Chaz Que estaba en las finales Yo ahí lo dejo Harán los jinetes de la sombra para atraparlos He decidido continuar con el torneo Tag Force Quiero que encontréis y derrotéis a los jinetes ¿Cómo negarme? Mi puesto de profesor está en juego Oh, tío Suena muy peligroso Pero no hay nadie más Acepto, rector Sí, vamos a buscarlos Gracias a todos Oh, cuántas voces ahí tan raras Bueno, tan diferentes dice Joder Debería ser doblador, ¿no? De algo A ver, vamos para allá Vamos a guardar primero Porque no quiero tener que Comerme todo Esa explicación Vamos a ver Si de casualidad No, no creo que sigan pasando los días, ¿verdad? Pero es jueves A ver qué cartas Si están desbloqueadas las cartas Por decirlo así Las que van de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes Es porque Porque si van avanzando los días Si no está desbloqueado el pack de jueves Es porque no van avanzando los días Así que a ver Si desbloqueó un sobre Pues no Siguen bloqueadas todas las cartas Fuck Es que yo quiero comprar cartas Podría haber cargado la parte 1 Antes de empezar la parte 3 O sea, fuera de cámaras Para haber comprado cartas Pero se me fue la onda No lo hice Hubiera sido muy bueno haber aprovechado eso Pero bueno, a ver Tengo 0 medias GX Es que creo Perdonen chicos Es que quiero testear Y no tomé el fucking tiempo Apenas lo voy a tomar Joder Creo que puedo comprar ahora Cartas con medallas GX Al menos eso me habían dicho los Varios suscriptores Que podía comprar medallas Que podía comprar cartas con medallas GX Y todavía puedo seguir sacando medallas GX Así que quiero ver eso Pero ¿Dónde es? ¿Hasta arriba? ¿O dónde? A ver, vamos a explorar chicos Tranquilos que Este capítulo Por decirlo así Apenas va empezando Así que este capítulo puede durar Media hora O sea que aunque esté explorando No se va a perder Gran parte del video ¿No? O sea Creo que Que lo dije bien Que me expliqué bien Así que pues Vamos a ver rápido La tienda ¿Saben qué? Mejor no voy a dar tantas vueltas Y si me pueden dejar En los comentarios ¿Dónde canjeo mis medallas GX? Se los agradecería Supongo que voy a estar Sacando medallas GX Fuera de cámaras Y vamos con Bastion Que su cara ahí se ve sospechosa Supongo que está en problemas O algo así Así que vamos a ver Si es que carga esto Porque carga un poquito lento A ver Bastion ¿Dónde andas? Yo también te estoy en problemas ¿Verdad? Sé que necesitas mi ayuda Vean otra vez están aquí El jugador y Blay Oye que buena Regresaron todos Supongo que para poder luchar Contra ellos Todas las veces que quiera ¿Puede ser? O ya me las estoy jugando ahí Eh... Esta es nueva Bastion ¿Me puedes explicar ¿Qué está pasando aquí? A ver Buenas Me llamo Tania Soy descendiente directo De la valorosa tribu Amazónica Soy su líder Y también pertenezco A los jinetes de la sombra ¿Vas a decir Nos traicionas? ¿En serio? Los echaremos en un dual attack Por poseer las llaves De las siete puertas espirituales Este será mi compañero Y Bastion se queda caído En plan de Eh... Yo no hice nada Su alma ya me pertenece Ah vale Lo está controlando Si gano Me daré permiso Para cortejarme Ah ok Verás lo Verás lo De las llaves Me trae sin cuidado Lo que busco de verdad Es un marido Y ahora demuéstrame Lo que vales muchacho Ok O sea No voy a decir nada más A ver que tal nos van Nunca Bueno Supongo que una vez Tuve que luchar contra Tania Pero la verdad es que no me acuerdo Así que podría decir Que nunca he luchado contra ella Es que no me acuerdo Que deck tiene Y supongo que Bastion tiene editado su deck Porque él tenía Decks de todo tipo Aires de Ayegro Se llama el deck de Bastion Y la otra se llama Príncipe de las Amazonas A ver que tal nos va Alexis le tocó Para una posible polimerización A ver si con esa Olla de la codicia Le toca la carta de polimerización No, no le tocó Bien Pero sigue teniendo La posibilidad de polimerización Así que si a mí me toca Se la voy a colocar Boca abajo Para que ella pueda hacer Una polimerización Joder No sé ni cómo No me quedé sin aire ahí 1400 de ataque Pero nuestra Carta tiene 1500 de defensa De defensa De defensa Ofrece dos monstruos En tu campo Como sacrificio Para infligir 1200 puntos De daño A los life points De tu adversario Esa carta está bien Pero a la vez no O sea tienes que Dejarte prácticamente Sin cartas en el campo Para poder hacer daño directo No No sale rentable Esa carta No me tocó Ninguna polimerización Lo cual es malo Pero Vamos a colocar esta Y esta A ver si No me la niega Si no me la niega Nice Porque voy a poder Aumentarme el ataque ¿Dónde está? Aquí está Y ahora vamos a Invocarla A ver si no me la destruyen Es que no sé Qué cartas trampa tiene O sea Bastión sé Sus cartas trampa Que tiene De Zane De Sirius Pero de ella No No sé si me explico Supongo que sí Pero pues a ver No tuvo ninguna Carta trampa Para destruir monstruos Pero puede tener La misma de Zane Supongo La de 3000 de defensa Pues no Tiene los Chivos expiatorios Me dijeron Que se llamaba Nada de cabras Nada de poros Nada de De curivos No Chivos expiatorios Y ya está Ahora que lo pienso No me dio la opción De poder utilizar Esta carta ¿Por qué? La cancelé Es que si dejas Oprimido círculo Chicos No te da la opción De usarla Y creo que sí La cancelé No sé por qué No me dejó A ver Vamos a usar esta Por el simple hecho De que No me inspira Ninguna confianza Que tenga cartas En el campo Y porque Sí Eso No me gusta Que tenga tres cartas En el campo Porque perdemos turnos Y porque no me inspira Confianza que tenga cartas En el campo Porque si no Las pueden sacrificar E invocar algo OP Joder Esa carta De 1900 Y no puse esta Soy medio subnormal No me jodas La jodí Ahí yo la jodí No sé por qué No puse esta Se me fue Bueno Un fail Lo comete cualquiera Pero joder Me molesta La verdad es que me molesta A ver qué hace esta Alexis La puso en posición de defensa Y puso esta también En posición de defensa A ver Alexis ¿Qué haces? ¿No lo dejaste ponerse En defensa? Vale Hubiera sido mejor Que se pusiera en posición De defensa O sea Porque solo iba a tener 400 de defensa Cualquier carta La hubiera podido haber destruido Pero si Alexis No quiere Pues A ver Nos van a destruir Bien Se reflejó Buenísima Pero nos las va a destruir Es normal O sea No me voy a quejar A ver si me toca algo Bueno Pues no ¿Qué hace esta carta? Los monstruos no pueden ser Colocados boca abajo Los monstruos colocados En posición de defensa Son invocados Mediante una invocación normal En posición de defensa Boca arriba Vale La quiero negar No realmente Voy a invocar esta Y no sé si usar esta O guardarla Para una emergencia Con emergencia Me refiero Revivir esta carta Porque esta carta Es bastante buena Vamos a colocar esta Aquí Y vamos a Atacar Fuck En serio A ver ¿Qué hace esta carta? Esta carta Solo puede ser activada Cuando tu adversario Declara un ataque Y hay por lo menos Un monstruo boca arriba En tu campo Que incluye Amazones en su nombre Todos los monstruos En el campo de tu adversario Se cambian a Se cambian boca arriba En posición de ataque Los efectos de los monstruos De volteado No se activan Y disminuyen su ataque En 500 puntos Tu adversario debe atacar Con todos los monstruos En este turno No me jodas Se la puedo destruir ¿No? Con esta Es que si hay cartas Trampa Que se quedan En el campo A ver A ver ¿Qué pasa? Dime que se niega No No se negó En efecto Es lo que Me preocupaba Bueno Al menos Se la destruí Por decirlo así Pero ahora Debo de atacar Con todos Esto es malo Y aquí Aquí me voy a comer 1500 de ataque Fuck Oye Esa carta que puso Está buenísima Vamos a Revivir a Nuestro comandante A ver si no Nos las destruye O sea Si no nos niega La carta trampa Nos negó En efecto ¿Y a qué me refería? Que por ejemplo Esta carta trampa Se queda en el campo Ahí si vale la pena Usar el tifón Si es una carta trampa Que se usa Y se va Por decirlo así No sirve el tifón Es lo que iba a decir Pero al final Me quedé callado En face Espero que sacrifique Esta carta Para invocar algo Y poder usarla A sombrín No Devuelve dos cartas Mágicas A trampa Vale Pero es efecto de volteo O sea que prefiero Comerme este daño Esto pinta bastante mal Está bastante OP Los estos tipos de amazonas Vamos a destruir esta carta Que no se si tiene efecto Pero bueno No las niega En serio Solo puedes activar esta carta Solo cuando se activa Una carta Que designa como objetivo A un monstruo en el campo Que incluye a masones En su nombre Devuelve la carta De monstruo objetivo A la mano de su propietario Y invoca Mediéndole invocación especial Otro monstruo de tu mano Con razón Me dijeron tantas veces Alibaba Apunta yinzo Porque en la parte 3 Tienen muchas cartas trampa Pero no Alibaba No hizo caso Como siempre Vamos a joder Creo que vamos a joder A joder Joder Ahí casi me hago No tenemos monstruos En el campo Y esto puede ser GG Bueno no Porque ellos se van a comer Tantito daño Con esta carta Pero joder Si no mochamos algo Con más de 1500 ataques Estamos jodidos La ventaja es que Ya no tienen cartas trampa O sea que podemos atacar Por decirlo así Con todo Con Si con todo Y Alexis no se porque No uso esta carta Pero bueno a ver Vamos a invocar esto A usar esto Mejor dicho Y no nos toco algo Bueno Podría ir No se que hacer No se que hacer Voy a ir defensivo A agresivo A que me refiero con eso Que en efecto Puedo usar esta carta Para destruirle monstruos Eso me refiero Con ir defensivo A agresivo Vamos a tirar esta Si que no es muy buena idea Del todo A ver Tu adversario no puede activar Cartas trampa Por este No 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 Vamos a destruirle este Quiero usar cartas trampa Esta carta trampa Hace que se coma daño Vamos a usar esta Podemos hacer que se coma Bastante daño En cualquier caso Que nos destruya esta carta No se si me explico Bien 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 Estuvo bien Cuando esta carta es mandada De tomar al cementerio Añade vale 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 Se va a comer Dos mil cuatrocientos de daño No Se va a comer nada más Dos mil quinientos Bueno pero prefiero Que se coma mil quinientos A perder La verdad Todavía podemos aguantar Un turno más Solo un turno más No puedo decir que mucho Pero un turno más No ya estamos jodidos Y Alexis no activa esta carta ¿Por qué? Has perdido los puntos de vida De tu oponente Mis puntos de vida Han sido reducidos a cero Me molesta empezar A hacer el capítulo Mejor dicho Me molesta perder A nadie le gusta perder Joder Joder Está interesante Yo ahí lo dejo Está interesante A ver que tal nos va Segundo intento De hecho me da risa Que la otra vez Que perdí Contra las amigas De Alexis Pensaron que me enojé Porque no me gusta perder Contra mujeres No es eso Sino que me molesta perder No forzosamente El perder contra mujeres Cuando se activa esta carta Incrementa los life points De ambos jugadores En 600 puntos Cada vez que un jugador Declara un ataque Con un monstruo Pueden pagar 100 life points Para ocasionar 100 puntos de daño A los life points Del oponente Al final le da magia Step Oye que buena carta Mil setecientos No me jodas Esa carta Amazonas guerrera Esa amazona Tipo guerrera Me quiero equipar Esa carta Es más Me voy a hacer un deck De full amazones guerreros Wow Está brutal Me gustó eh Me gustó esta carta Está chidísima Hace buena sinergia Con todas mis cartas Se imaginan Poner esa carta Que aumenta el ataque En 100 Por cada tipo amazones Más esta carta Que aumenta en 400 De ataque A todos mis tipos guerreros Más la carta Que me aumenta en 200 Por cada tipo guerrero Wow Es que Wow No tengo más que decir Está brutal Y Alexis ¿Por qué no activas Esta carta nunca? ¿Por qué? Me lo puedes explicar A ver Eso es una tontería Paga 100 life points Para hacerle 100 De daño A tu adversario Vamos a colocar esta Vamos a colocar esta ¿Es tipo guerrero? No No es tipo guerrero Vamos a colocar esta Lo más probable Es que me lo destruya Pero me da igual Porque prefiero poner esta No No me la destruyó Pues No me voy a negar Estuvo bien Y a la vez Mal Por decirlo así Vamos a poner esta Y No me la destruyó Ahora vamos a atacar Pero va a tener una carta de trampa Lo más probable Pero tengo dos cartas defensivas O sea que Estoy tranquilo En este aspecto A ver ¿Qué hace? Bien Se comió 1900 de daño Y activar el efecto De la arena No No quiero ir tan yolo Porque en cualquier momento Me pueden dar la vuelta Ahí van a activar una carta de trampa ¿Cuánto apuestan? Pues no Bien Creo que ahora sí tenemos las de ganar La voy a activar Sí, la activo yolo A ver ahora ¿Qué hacen? Es que la tipa esa de amazonas Es fuerte Pero tiene que tener Sí o sí Una carta de tipo amazonas En el campo No sé si me explico Para que funcionen Sus cartas trampas Es a lo que me refiero Bien Bien Creo que ya Tenemos controlado esto Creo que ya hemos Ya podemos ganar Bien Y Alexis coloca esa carta Jodidamente perfecto 2500 ataques Es que ya Esto es GG ¿O no? Bueno Nos comemos 100 de daño No es mucho No es mucho Todavía no ganamos Pero ya Tenemos prácticamente La victoria casi asegurada Oye Alexis va a lo yolo Ella usa el efecto De la carta Aquí Esta carta Como si no hubiesen mañana Ya Ahora sí ganamos Easy En face Y a ver Que hace Bastion Es que Haga lo que haga Ya están jodidos Que invocan algo B Pum Tenemos esta Que nos quieren hacer daño Pum Usamos esta O sea ya están jodidos En resumen Aparte a Alexis Les negó la carta No Ya jodieron GG Easy win Incluso ya por exageración Voy a invocar a otro Caballero Bueno Comandante De esos Lel Me iba a tocar al Siguiente Bueno El siguiente Del siguiente turno Pero bueno Ya Es victoria asegurada 2700 de daño Es que Que asquero 3100 de daño Es que Que asquero Si la de ataque Es eso Es más Ni voy a atacar Con esas Estas ya son Bastante fuertes Esta ya es la más débil Y eso que era La más rota Nah No la vamos a usar Ya vamos con un ataque directo De 3100 E easy win A ver si podemos Enfrentarnos a otro A otra A otro guerrero De la oscuridad Era No me acuerdo Ya se me olvidó el nombre Pero bueno A ver 335 de DP No está mal No está mal Y pues a ver Me siento bien Durante tiempo He buscado Incansablemente A un oponente Digno De mi tribu Y por fin Al final De todo He dado contigo El mejor duelista Ha sido un duelo Maravilloso Gracias Oh Al final Hasta me siento mal De haber ragueado Por haber perdido Contra ella ¿Por qué? Porque ellos pierden Y es de Oh eres muy buen oponente Y yo pierdo Y es de No por qué Bla 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 O sea Yo no soy un Un buen Oponente No ¿Cómo se podría decir? Si se podría decir eso No soy un buen oponente Bueno ya como sea Un buen perdedor Y ya está Ahora toca Princeton Contra Bueno Chas Princeton Porque Princeton Es el apellido Puede ser el hermano De Princeton Bueno ya Ya me entendieron Así que a ver Cómo nos va Chas es bastante fuerte Ouch 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 Yo ahí lo dejo Me llamo Dan Salo Soy uno de los jinetes De la sombra Tenía pensado Disfrazarme Y robar las llaves De las siete puertas espirituales Pero un detective llamado Shad O algo así Me desbarató Sin mis planes Nunca había oído hablar De ese detective Ah El alma de este infeliz Ya es mía Ha Ahora que lo sabéis Tendré que cambiar la táctica Echaramos un duelo attack Por el tesoro Llevará mucho tiempo Destruirlos uno por uno Acabaré con los dos a la vez Joder Ese tipo se ve bastante pro Pero espero que no tenga Buena sinergia con Chas ¿A qué me refiero Con que no tenga Buena sinergia con Chas? Que no tenga Los dragoncitos Esos de nivel 3 De nivel 7 Porque esos dragoncitos Están rotísimos Bien Empieza el de primeras A ver No es bien Pero me refiero Hace rato la otra Empezó primeras Y ganamos O sea que Aunque sea me tranquiliza En ese aspecto Me la estira persistente Y el otro No voy a alcanzar a ver Su deck ¿Cómo se llamaba su deck? A ver Me tocó una polimerización Y la hoja patinadora Alexis no le tocó Ninguna carta Como para hacer polimerización Pero ella va Agresiva defensiva Esas cartas agresivas Defensivas me encantan Así que están muy buenas A ver ¿Qué tal nos va? Nos va a quitar del campo Nuestra carta Bueno no importa ¿Qué carta puso Alexis? A destruir un monstruo A ver ¿Qué hace esa carta? Selecciona dos zonas De carta de monstruo En el campo Ningún jugador puede usar Las zonas seleccionadas No puede seleccionar Una zona ocupada Por una carta de monstruo Perdón chicos Si ya hablé medio raro Pero Como que quise A ver Carta agresiva defensiva Vamos con esta Y vamos a poner esta Ya tenemos dos cartas Dos cartas defensivas Bueno dos cartas trampas Bastante buenas Lo que no me gusta Es que ya no tenemos Aquí dos slots Que es bastante La verdad es que se nota Y pues en face No puedo hacer nada más Ya con estas dos cartas Trampa es más que suficiente Creo yo La pone boca abajo Y Alexis No sacrifiques mi carta Por favor No Destruyó todas las cartas En el campo A ver está bien Porque nos quita aquí Nos Si nos quita La carta trampa Ya podemos poner Otras dos cartas Pero Ya Alexis se refleja Nice Que hace esta carta Cuando esta carta Infleje daño de batalla De los life points De tu adversario Puedes seleccionar Y activar uno De los siguientes efectos Selecciona una carta De la mano De tu adversario Y al azar Y descartala Manda las dos cartas Superiores del deck De tu adversario Al cementerio Supongo que va a ser La del deck Pues no Justamente se fue esa En serio A ver Si dije que no sacrificara A mi monstruo Porque mi monstruo Es buena Pero no porque Esa carta fuera mala Así que ese es un problema Joder En serio invocó otra Bueno puso otra de esas En face Leel No invocó nada Bueno No me voy a quejar Y a ver No se que hacer Estaba pensado En poner la polinización Por si me destruye esta Pero no ¿Por qué no? Porque Alexis No tiene esta O sea tendría que destruir Esta carta En el turno de Alexis No se si me explico Así que no No sale No vale la pena Nada mas corro El riesgo De que me la destruyan Así que vamos a atacar Directamente Y terminando Voy a poner esta carta Si es que no se me olvida Como hace rato Otro ataque directo Y ya le falta Más de la mitad De los life points Este combate Fue bastante fácil La verdad es que Pensé que iba a ser Más difícil Por el simple hecho De que Chas No es como que Tenga malas cartas La verdad Bueno lo que Dan Salog Hace su Su turno Por decirlo así Voy a tomar agua Chicos Vale esto es un problema A ver no es tanto un problema Por el simple hecho De que Fuck No ninguna de estas dos cartas No Bueno no importa Si quiero activar el efecto Para revivir ¿Cuál? Muy buena pregunta Diría que Esta Agresiva defensiva Me va a atacar ahora Con mi carta Pero voy a activar esto Esa carta me gusta mucho Pero bueno Prefiero destruirla Antes de que Me destruya a mi Por decirlo así A ver si Alexis Aplica el efecto Buenísima Todo calculado Es que Alexis Y yo a veces Jugamos bastante bien Bastante coordinados Pero a veces Alexis Me desespera ¿Qué hace eso? Si un monstruo A ver Si un monstruo En el campo Ajá Si un monstruo en el campo Inflige daño de batalla A un jugador Devuelve el monstruo A la mano de su propietario Wow Ya nos vamos a quedar Sin cartas Bueno pero ya ganamos Va a quedar 100 bajo 0 Por decirlo así Vean 1500 1500 3000 Y tiene 2900 Ya Ganamos Wow Si hubiera puesto esa carta Un poquito antes Hubiéramos jodido La verdad Bueno no Si no ¿Por qué? Porque si ellos invocaban Una carta Muy OP De 3000 de daño Por decirlo así Y nos atacaban Pues se iba a regresar A su mano O sea que era una carta De doble filo Yo ahí lo dejo Estuvo bastante bien Este duelo A ver que dice Y creo que voy a dejar Aquí el capítulo De hoy chicos Me gustaría hacerlo Un poquito más largo Pero no No puede ser Nada más dice eso Este no me dice Oh eres un rival Honorable No Él nada más dice No puede ser Y ya se hizo de tarde Literalmente va pasando el tiempo Oh curioso eh Me gustaría hacer un duelo más Pero se puede extender Y como les dije al inicio No tomé el tiempo Así que supongo que yo llevo 23 o 25 minutos Así que Si hago otro duelo Va a durar casi 40 minutos Este capítulo Y no quiero eso Así que nada más chicos Espero les haya gustado El capítulo de hoy Y como les digo Si me pueden decir Donde canjeo las medallas GX La verdad es que se los agradecería mucho Y voy a farmear Medallitas fuera de cámaras Creo Así que nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free Puntúen Puntúen Puntúen